Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío The Boss 2023. Hoy vimos las semifinales de los hombres. Se enfrentaron Jan, también Kaboom, Sensei y Byron, siendo estos uno de los participantes supuestamente más destacados. Vimos como Andrea Cernan les anunció que el último quedaría por fuera de la final. Así que al parecer esta gran final será entre tres participantes que fueron Kaboom, Sensei y Jan, pero en el orden en el que llegaron fue el primero en llegar fue Sensei. De segundo vimos que llegó Jan y de tercero Kaboom, con una distancia no tan considerable acerca de Byron que quedó en último lugar. Lo cierto es que este pronóstico pues lo teníamos ya visto, que Jan y Sensei serían quizás unos de los primeros en llegar, pues siempre se ha dicho que van a ser los semifinalistas y además de eso que el ganador podría ser Jan de este desafío The Boss. Fue una prueba bastante complicada, llena de obstáculos. Los participantes tuvieron que recorrer toda una pista súper larga, pero ahí están los resultados. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias.